Soldados del Batallón Nueva Granada fueron ingresados a la clínica Magdalena, heridos por explosión de mina antipersonal encontrada al paso de la tropa en movimiento en zona rural de la vereda El Dorado, municipio de Río Viejo. Los soldados profesionales Rubén Darío Quirós Hurtado y Rigoberto Díaz Palma fueron evacuados de la zona en helicóptero y posteriormente bomberos voluntarios desde el Batallón Nueva Granada realizó su traslado al centro clínico en donde permanecen.